Glampin en los parques nacionales de Estados Unidos, distancia social asegurada bajo las estrellas, el mundo. A los paisajes soberbios se une ahora el atractivo de anochecer en un lugar remoto y solitario. Esta es la propuesta de Glampin de la compañía Under Canvas que ya está preparada para dar la bienvenida al viajero en los campamentos de lujo que regenta en algunos de los parques nacionales más icónicos de Estados Unidos. Aún así, hasta en estos escenarios apabullantes en belleza y tamaño, el turismo se va a hacer ahora de otra manera. La pandemia de coronavirus ha impuesto medidas como el check-in individual de los huéspedes y limpieza de las tiendas con productos certificados. Sus tiendas se parecen más a una suite de hotel que al clásico iglú de acampada. Los sacos de dormir han sido sustituidos por camas quinsais, el hornillo de gas por un horno de leña, la excursión al cuarto de baño. Por un cuarto de baño de verdad integrado en la propia tienda. Se trata, está claro, de la forma más cómoda de acercarse a la naturaleza. Cada campamento ofrece además actividades específicas como paseos en globo aerostático sobre Moab, senderismo con llamas en el P. El precio de la estancia en la naturaleza empieza en unos 140 euros la noche, aunque la suites con porche y otras amenities puede alcanzar los 370 euros la noche. El primer campamento que abre sus puertas a sus huéspedes será el de las Smokies Mountains, Tennessee, el próximo 28 de mayo. Mientras que Europa va poco a poco avanzando la desescalada, Estados Unidos tiene prohibida la entrada a los extranjeros procedentes.